Mi nombre es Elizabeth Rosales de Ávila, yo vivo aquí en Zacatecas y yo quiero un futuro mejor para aquí, para México. Yo pienso que aquí pues tenemos que tener unas buenas soluciones para salir adelante y que sea un México mejor. Es lo mejor para los niños y yo quiero para aquí en Zacatecas que mis niños nazcan bien y sean muy, que tengan mucha seguridad aquí en Zacatecas. Un futuro es lo mejor.